Todavía por jugarse en el segundo tiempo, Jonathan Machado para Amaral, la pico Amaral, gol, 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 gol de Binsterman. Balón que llueve sobre el área, Lani logra rechazar la pelota y Amaral luego del toque de Jonathan Machado pone la puntita del pie para desviar. En su intención de sacarla no hace más que empujarla Luis Alberto Gutiérrez, vuelve a igualarse el partido, gran segundo tiempo, primer gol de Amaral con el rojo, ahora 2 a 2. Muy buena pelota a las espaldas de los defensores, cachetea con cara externa Amaral y en el camino prácticamente lo sorprende a Luis Gutiérrez que se la lleva por delante con su cabeza y termina con el balón en el fondo del arco. Lo empata otra vez Binsterman, tenemos partido y las emociones están a flor de piel. Otra vez el efecto refuerzo con el uruguayo que llegó para Binsterman para marcar el empate, Erland contigo. Deagle Sports.